Muy buenas a todos, aquí es otra vez, de nuevo en Skyrim con nuestra serie de mods, capítulo número 12 Y en el día de hoy, quedaos porque el capítulo promete, os traigo buenos mods en cuanto a efectos, en cuanto a visualidad En cuanto a mejor apreciación en la cara de los personajes, en cuanto a mejor calidad, también de objetos, en cuanto a caras de personajes y objetos Vamos a crear el Skyrim más realista posible, así que nada, sin más demora, vamos allá Ah, una cosa, y soy vampiro por esta, que encima me recorro todo Skyrim por sus problemas familiares y me convierto en vampiro Y empezamos con el mod Improved Saddles and Volumetric Lighting Este mod está creado por True Draconis y es un mod bastante sencillo y a día de hoy es bastante popular este mes Lo han visto ya un total de 26.116 personas y lo han descargado 7.000 personas Poquitas pero están dentro de la categoría de Hot Mods, es decir, que están los mods más activos y que más gente los está viendo Tiene un total de 293 trofeos de momento y es un mod que toca un pequeño ajuste pero bastante importante dentro de la ambientación y el realismo de nuestro Skyrim Y es la iluminación depende ahora de la posición del sol En teoría, Bethesda tendría que haber añadido esta opción Pero como todos sabemos, Bethesda es como Bugisoft, es Bugtesda Este mod, como hemos dicho, te mejora las sombras de Skyrim, te va a enseñar un tono más realista Y el ángulo de la luz es mucho más acorde a la realidad Como hemos dicho, dependiendo de la posición del sol, va a dar sombra o no va a haber sombra en las ciudades También en un espacio con barrotes se van a proyectar mejor las sombras y va a pasar la luz mucho mejor por los huecos de los barrotes Va a ser todo más realista, más inmersivo Este mod tiene una cosa bastante buena y es que no es ningún NB, no es ningún Resade No es nada, simplemente es un fixeo, es un ajuste, es un arreglo a lo que Bethesda debería haber implementado Porque en el juego el sol está bastante mal La posición del sol está mal Como veis en este mod, la posición también de las luces proyectadas por el sol estaba mal Las sombras también estaban mal Y esto no te va a perjudicar para nada en el desarrollo de procesar las cosas O al bajar de FPS, no, te va a rendir igual el ordenador Porque esto es un fixeo, esto es un arreglo No es un NB, no es un Resade, no es nada que te empeore el rendimiento del ordenador Simplemente tienes que instalarlo con ModManager o Vortex o como quieras Y es compatible con todo, con todo, con todos los NBs que existen en el juego a día de hoy Y con todos los mods de tiempo, de tormentas, todo Una cosa así, mejora el día, por la noche no mejora obviamente porque es de noche El sol pues no va a proyectar luces, es de noche Continuamos con el segundo mod y os presenta la joya a la corona del vídeo de hoy Se llama High Poly Project, está creado por Lucid APS Y tiene un total de un millón de visitas y le ha descalado un total de 686.000 personas con 14.000 trofeos No es uno de los más conocidos pero realmente es bastante famoso ¿Por qué? ¿Qué hace este mod? Antes de explicar qué hace, así resumidamente, este mod a mí me ha generado lag Sobre todo al cargar la partida, bastante lag Poco, o sea, solo al cargar la partida, al seguir jugando y tal va bien Pero a la hora de cargar la partida me da un poquito de lag Me reduce un poquito los FPS Pero jugando a normal me va bastante bien Bien, ¿Qué hace este mod? En Skyrim está lleno de polígonos Incluso las caras están llenas de polígonos Ahora bien, se divide, vamos a dividirlo en dos partes En las texturas del entorno y las texturas de la cara Vamos a empezar con las texturas del entorno Como he dicho, Skyrim está lleno de polígonos Totalmente polígonos Las hojas son polígonos, no son suaves Las texturas no son realistas Son polígonos Las antorchas, los cuernos que sujetan las velas son polígonos también No es una textura suave Que hace bien la curva Prefiere hacer polígonos antes de hacer la propia curva del cuerno O las rocas también son polígonos No está una textura bien definida, no está suave También las coles La paja La paja en el juego parece un montón ahí pegado Ahora, con este mod, la paja va a parecer que sea más suave Más separada, más que la textura esté menos junta Los ajos también, todas las frutas se van a ver más suaves También los tronos de los Yars van a estar también bien texturizados Van a estar suaves, bien señalados las texturas de las rocas No va a ser todo polígonos Las hogueras, más de lo mismo El carbón igual Los cuernos, lo hemos dicho Sobre todo en este mod se aprecia El realismo que tiene y el trabajo que tiene La cantidad de horas que habrá echado el desarrollador de este mod Es en las botellas De vino, de pociones De todo Sobre todo también en los carros, en las ruedas Se ve por fin una rueda que sea redonda Que no haga polígonos Para hacer la curva Que se vea todo redondo Todo suave Pero sobre todo donde más se aprecia este mod Es en la fruta y en la comida en general Es increíble como se ven los dulces en este juego Se ve hasta el azúcar Se ve el azúcar Es increíble, da miedo Todos los objetos, todos los pequeños objetos Que tengan polígonos Con este mod vas a solucionar todo esto Va a ser increíble vuestra experiencia en el juego Va a ser increíble Lo he dividido ahora en dos partes El High Poly Pero realmente son dos mods totalmente diferentes Tenemos ahora el High Poly Head Para la cabeza La cabeza Sobre todo con el Race Menú Si quieres hacer Personalizar bastantes aspectos A veces te van a quedar polígonos Bien ¿Qué hace este mod? Más o menos es lo mismo Que en el otro mod Sobre todo con las cosas pequeñas Que tienen bastantes polígonos Sobre todo los cuencos La fruta Que tiene bastante polígonos Va a ser lo mismo con la cara Con este mod Con este mod Todos Las razas Del Vanilla Todas Tanto hombres como papá mujeres Van a ser Más suaves A la hora De De las texturas Van a ser más definidas Completamente Todo Ya sea barbas Cicatrices Pelo Todo va a ser más suave Más nítido Más realista También es Compatible con el Race Menú El Race Menú Y con todos los sliders Que tiene Así que Es un mod Totalmente obligatorio Para todos Que ya estéis corriendo Se instala en una página Totalmente diferente Llamada Vector Plux Que os lo dejaré En la descripción ¿De acuerdo? Este mod Es bastante importante Porque algunos presets Que sube la gente Son con este mod Y realmente se ve Bastante Bastante bonito Todos Todos los personajes Sobre todo los caracteres De De los jugadores Que está hecho Para Para esto Simplemente A la hora de crear un personaje En los sliders En la parte de la cabeza Os lo estaré enseñando De ver en el vídeo Espero explicarme bien Pero en la parte de la cabeza Vais a tener Varios tipos Vais a tener Cabeza 1 Cabeza 2 Cabeza 3 Cabeza 4 La 3 y la 4 Es el High Poly El High Poly Para humanos Es la 3 Para vampiros Si os convertís en vampiros Como es mi caso Vais a tener que poner El High Poly 4 Para que se os ajuste bien La cara A tu modelo A tu preset Del personaje Y para que se te corrijan Los ojos Que se ponga todo De acuerdo a como Está el mod Hecho para los vampiros Para que no tengáis Ningún problema Ahora de texturas Eso si Cuidado con cambiar La zona de la boca A veces la zona de la boca Te va a dar un poco De problemas A veces falla un poco Y se te hunde un poco La cara Así sucesivamente Se te va a ir hundiendo Cada vez más Según vayas Tocando la parte de la boca No suele pasar siempre A veces A mi me ha pasado Un par de veces Y Solo Solo tienes que Rehacer el preset Yo suelo guardar Los presets Según voy docando Así que Si hacéis eso Solo tenéis que cargar De modo preset Y ya se arregla solo No tenéis que hacer mucho Este mod Aparte Añade Expresiones faciales De animación Tanto para hombres Como para mujeres Y Añade También Aspectos estéticos Más bonitos A los elfos Pero mirad el cambio Como se nota bastante De una cara Bastante Llena de polígonos Sobre todo La parte de la barbilla La parte de los mofletes Como se suaviza Y se pone más redonda Más Suavita El contorno Más suave Toda la textura De la cara Y se nota bastante Que parece una cara Totalmente diferente Hay muchos presets Que podéis encontrar En esos mods Que están bastante Bien Tanto para hombres Como para mujeres Y es totalmente recomendable Parecen un juego nuevo La verdad Todos estos mods Son súper recomendables Y yo creo que son Obligatorios Para todo el mundo Cuidado con las incompatibulares Eso sí Y adivinad Lo que nos hace falta Un mod Que nos cambie El entorno Que se vea mejor La saturación Que se vea mejor La nieve Los reflejos La lluvia La espesura de la niebla Las dungeons Que se vean también Con niebla Un poco niebla Así tenebroso Que de un poco De respeto Entre las dungeons ¿Verdad? Os tengo el mod Perfecto Para todos aquellos Que piensan igual que yo Os traigo el mejor mod Sobre tiempo Y clima Que puede tener Skyrim Es un overhaul Llamado Vivid weather And complete weather And visual overhaul For Skyrim Este mod Este mod Está creado por Manga Club Y lo han visto Un total de 2 millones De personas Y lo han descargado Un millón de personas Un poquito más Y tiene 26.000 trofeos Endorsement Pero nosotros Los llamamos trofeitos Así amigablemente Vivid weather Se describe Como el mejor mod O el mod definitivo En cuanto a tiempo ¿Por qué? Combina Atención Multitudes de mods Combina Vivid Snow Vivid Clouds and Fog Real Skyrim COT ESS Y la variante de SS Este overhaul Te cambia el color Es decir La saturación Te añade También puede tener Un poco de brillo Y te cambia Sobre todo El tiempo Te puede añadir Efectos Sin ningún NB Es totalmente Recordable Sacabrón los líos De NB Es como se instala Esto No se que Vivid weather Es tu solución Vivid weather Es por lo menos El mod Más grande En cuanto a tiempo Y a nivel de visualidad Para Skyrim Este overhaul Cambia todo el tiempo De todas las zonas De Skyrim Todo 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 Lo va a cambiar No vas a parecer El mismo Skyrim No vas a pasear Por los mismos entornos Que antes Añade un total De 500 efectos Nuevos Y 500 efectos ¿Sabes lo que es eso? Es una barbaridad 500 efectos nuevos Te añade tormentas De nieve Niebla más cercana Niebla más espesa Más suave Lluvia Vas a poder ver La lluvia a distancia Partículas La nieve de las partículas Vas a poderlas ver Muchísimo mejor Y mucho más Con Vivid weather Es que este mod Es la cura De todos vuestros males Si tenéis un mal día Vivid weather Vivid weather Va a ser totalmente Incompatible Con todos los mods Que modifiquen El clima de Skyrim Además Una de las inconveniencias Más importantes Que hay con este mod Es en el tema de NBs No vas a poder utilizar Ningún NB Que no se ajuste A este mod A Vivid weather Actualmente Hay numerosos Preajustes De diferentes NBs Que se ajustan Bastante bien A este mod Incluido el que yo tengo Así que Es todo buscar La verdad Y vais a encontrar Súper fácil Y súper rápido NBs que se ajusten A Vivid weather De hecho la mayoría Actualmente Se ajustan bastante bien A este mod Así que no vais a tener Ningún problema realmente Y con este mod Vamos a terminar El vídeo de hoy Espero os haya gustado Mucho Y que Principalmente Que con estos mods Hayáis mejorado Vuestro Skyrim De una forma brutal Que al fin de cuentas Es el objetivo De esta serie Este vídeo Le dedica mucho tiempo Por eso he tardado Un poco más Así que ya sabéis Que cualquier apoyo Cada vez que compartís El vídeo Con vuestros amigos Os suscribís Lo compartís Yo que sé En Facebook En Twitter Cualquier cosa Es súper importante Para mí Y para el canal Así que Como ya sabéis Siempre lo digo Dale a la compras Agradece Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!